¿Qué pasa si Chile tiene una red ferroviaria que permite volver a tener los trenes que nos merecemos y por sobre todo recuperar la identidad de nuestro país? Sabemos la necesidad urgente de tener una alternativa al transporte, pero también por sobre todo la conectividad a nivel nacional y también dentro de las regiones. Por lo tanto, hemos recogido también el planteamiento que ha hecho el gobierno a través de la Comisión de Obras Públicas en la Cámara de Diputados, Comisión de Transporte a la cual también pertenezco y por supuesto esperamos que eso se profundice y ojalá llegue a plantearse lo que ocurriría dentro de los ramales al interior de la región. Por ejemplo, la región de O'Higgins, donde esperamos que se recoja y se acoja la solicitud que hemos planteado de que se recupere el tren San Fernando-Pichilemo, no solo en materia de desarrollo turístico, sino que también de un potencial alternativo al transporte terrestre. Este es un gran desafío que esperamos que el gobierno lo impulse y creemos que Trenes para Chile es una gran oportunidad para recuperar nuestra historia. Sin duda que el tren en Chile es una necesidad. Creo que el impulso que hay que darle al transporte ferroviario de carga y pasajero es urgente. Todos vivimos las consecuencias de la congestión en las carreteras de nuestro país y sin duda que una alternativa para disminuir accidentes y las graves congestiones que sufrimos a diario es tener un tren que una nuestro país desde Arica hasta el extremo sur. Esta idea o esta necesidad no es nueva. Se han dado señales en el pasado, lamentablemente han fracasado, como por ejemplo el famoso tren al sur, el tren a Puerto Montt, que prometió el presidente Lago y que solo quedó en una promesa. Quedaron estaciones a medio construir y el proyecto se desvaneció. Este gobierno ha dado señales en la Comisión de Transporte que nos animan a esperar un futuro con un tren que una a Chile a lo largo de nuestro territorio. Creemos que es la solución que se necesita. En estos tiempos, reitero, producto de las grandes congestiones que tenemos y por cierto que el transporte de carga y de pasajeros hace necesario un tren. Yo espero que este gobierno cumpla con lo que ha manifestado el presidente, el directorio en la Comisión de Transporte, de que la prioridad para EFE sin duda es traer de nuevo el tren a nuestro país. Bueno, sin duda en Chile tenemos una enorme deuda aún con la conectividad a lo largo y ancho de nuestro país. Sin duda, implementar Trenes para Chile es una enorme necesidad que enfrentamos quienes vivimos en regiones. En este motivo, creo que es muy necesario implementar nuevas políticas públicas precisamente para subsanar esta gran deuda que tenemos en regiones. Trenes para Chile viene a dar esta solución y es tan necesario para conectar la capital nacional con distintas regiones de nuestro país que sin duda lo necesitamos. De este motivo y por este motivo queremos obviamente apoyar e incentivar nuevos sistemas de transporte para conectar a todo el país. Gracias.